Hoy, con mucha emoción, inauguraremos el Salón de Usos Múltiples de nuestro querido Centro de Día Municipal. Esto, que alguna vez empezó como un sueño, hoy se nos hace realidad. Queremos agradecerles a todas las autoridades políticas que nos acompañan, especialmente al señor Intendente Ricardo Alessandro, a su Secretario Privado Camilo Alessandro, a nuestra Directora de Educación, señora Cristina Patriarca, y a los funcionarios de las distintas áreas del Gobierno Municipal. Les deseamos buenos días a todos los presentes, familias, niños, niñas y colegas. A continuación, la coordinadora de este espacio nos va a dirigir unas palabras. Escribí algunas palabras y quería compartirlas. Bueno, hoy es un día muy especial, de mucha alegría, porque después de tantos años podemos contar con un espacio físico que era tan necesario para nuestra comunidad. Hoy, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, están en mejores condiciones y cuentan con más comodidades. No fue fácil llegar hasta acá. Mucho trabajo se ha desarrollado para lograr esta estructura que promete grandes desafíos. El acompañamiento del municipio fue fundamental, ya que favoreció y colaboró para que juntos podamos superar cualquier obstáculo que se nos presentaba. Esto significa que la gestión de Ricardo, de Camilo Alessandro, de Cristina Patriarca, nuestra Directora de Educación, siga apostando en materia de inclusión. Este edificio municipal que estamos inaugurando nos permite seguir creciendo, generando nuevas oportunidades, brindando una mayor calidad de atención y potenciando más el sentido de pertenencia de nuestros concurrentes. Agradezco principalmente al equipo de trabajo con el que cuento y a todas las familias que hoy están presentes y que nos acompañan siempre. Muchas gracias. Buen día. A todos y a todas, en primer lugar, desearles un feliz Día de la Mujer en esta gesta tan importante. Eternas luchadoras, eternas luchadoras. Desde allá por el año 1800, Alicia Moró de Justo, del Partido Socialista, Florentina Gómez Miranda, de la Unión Cívica Radical, Eva Perón, del Partido Justicialista, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y todos aquellos que le pusieron de alguna parte el lomo de esta gesta tan importante, tienen que estar presentes. Y a ustedes, por supuesto, eternas luchadoras de todos los días. Me parece que este camino se hace, y dicen que va a tardar para que la mujer sea igual que los hombres 300 años. Yo no sé si es así, es lo que dicen. Pero me parece que hay que luchar todos los días para que esto sea una sociedad igualitaria. Y lo estamos logrando, porque Vicky Bolinaga acá, las chicas que componen este maravilloso equipo de trabajo, le ponen pila todos los días para que esto sea una realidad. Y yo vi una placa ahí, desde octubre de hace 20 años atrás, cuando fui uno de los que inauguré esto, estaba en entonces senador Migliaro, estaba de gobernador Felipe Solá, estaba de directora Mara Fasoli, Nora Paez, si no me equivoco el nombre, Nora Paez y Virginia Bolacel, largamos con esto, que era un esbozo de la maravilla que es ahora, donde es la parte vieja del hospital. Después nos trasladamos acá, y ahora tenemos esto funcionando, que realmente es una maravilla, y hoy inauguramos para que se puedan sentir cómodos los chicos con alguna discapacidad, puedan estar mejor, se sientan más cómodos, y nos podamos sentir todos más cómodos, pero a ellos mucho le debemos, mucho le debemos, y yo creo que este equipo de trabajo que ustedes tienen, me parece que es bárbaro, hay que seguir trabajando, con mucha pila, con mucho cariño, con mucho amor que ustedes les dan. Y nada más, gracias por escucharme, y adelante, adelante con todo esto, que realmente es importante. Gracias.